¡Avísale a Selim! Bien, voy para allá. Está bien, descuida. Papá, no vayas. Papá, no te metas. ¡Sena! ¡Sena! ¡Espera! ¿Quién puede seguirle, Selim? Todos se encuentran en Chukur. Anda, vamos. Hay un gran alboroto en Chukur. Es por eso que están todos asustados. Hasta Idris salió corriendo. Usará su arma, lo sé. Jefe, le quiero decir algo si no se molesta. Ahora no, Medet. Después, anda. ¿Está bien? Está bien, señor. Bien, retírate. Niña Zadish, hola. Salí. ¿Está bien si te llamo después? Claro, por supuesto, Zadish. No te escucho muy bien. ¿Hay problemas? Salí. Todo está muy mal aquí. Zadish. 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 Entra enseguida. Salí, dime cómo sabes en dónde me encuentro. Zadish. Entren por la parte de atrás. Están atacando tu casa. Que todos se oculten en un lugar seguro. Entra enseguida, Zadish. 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 ¡Medet! 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 ¡Medet, dime! ¿Dónde está Yelazón? Señor, es que hubo una emergencia y lo tuve que enviar allá. ¿Pero qué hiciste? ¿Dónde están las armas? Están adentro, jefe. ¡Vayan por ellas! ¡Dame tu arma, Medet! ¡Corran por las armas! ¡Dense prisa! ¡Vamos, rápido! Señora. Señora. ¿Qué? ¿Qué sucede? Están atacando la casa. ¿Qué? Los chicos están arriba. Vamos, corre. Todos ocúltense en la bodega. ¡Chicas, bajen! ¿Qué sucede? No es nada, hijo. Anda, vamos abajo. Corre. Corre. ¡Akshin! ¡Cara ya! ¡Akshin! Vamos, tienes que bajar a la bodega. ¿Dónde está Cara ya? ¿Dónde está Cara ya? Anda, tienes que bajar. ¡Akshin, anda! ¡Cara ya! ¿Dónde estará? ¿Y Cara ya? No está, señora. No pude encontrarla. ¿Dónde está Cara ya? ¿Dónde está Cara ya? ¡Cara ya! ¡Cara ya! Ayshe, tranquila 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 Grites, nos van a descubrir Escúchen, nos están atacando ¡Abre la puerta! ¡Hay mujeres adentro! ¡Ábre la puerta! ¡Entren! ¡Den prisa! ¡Distribúyanse! ¿Está vivo? ¿Está vivo? ¡Señor! ¡Llévalo, por favor! ¡Habla la puerta! ¡Aiche, nos descubrirá! ¡Aiche, espera! ¡Por favor, deja de gritar! ¡Aiche, tranquilízate! ¡Sardes la llave, anda! Cierra bien la puerta. ¡Silencio, por favor! ¡Karaya! 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 ¿Dónde estás, niña? ¡Karaya! 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 ¡Oh, no! ¡Karaya! 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 Señora Sultana, por favor. ¿Dónde está mi hija? ¿Quién es? Soy Sultana. Abra la puerta. ¿Dónde está Carayá, señora? ¿Dónde está Carayá? Señora, ¿qué le pasó a mi hija? ¿Qué le pasó a mi hija? ¿Dónde está, señora? Por favor, no grites. Ay, señor. Ay, señor. Por favor, dale calma. No hay nadie atrás. Envían unos hombres allá. ¡Final! ¡Atrás! ¡Vamos! ¿Qué pasa? No entiendo. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Dónde? Esa infeliz atacó la casa. ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá, espera! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá, espera! ¡Por favor! ¡Papá! ¡Papá! ¡Por favor, escucha! Las calles están bloqueadas. ¿Qué no te das cuenta? Nos matarán a los dos. No podemos hacer nada ahora. ¡Papá! ¡Hijo, atacaron la casa! ¿Qué estás diciendo? ¡Papá! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Está libre el área! ¡Sí! ¡Ya no hay nadie! ¿Ya no hay nadie? Está libre. Nadie, señor. ¡Escúchame! ¡Quiero a Yelasun ahora! Dile que venga, ¿está bien? Ahora, busquen en todas partes. Que no quede nadie, ¿está bien? ¡Vamos! Llamada de M.T. Hola. Yelasun, ¿dónde estás? Ahora no, M.T. después. ¡Es un asunto urgente! Esto es un desastre. El señor está preguntando por ti. Ven aquí enseguida. ¿Quiénes son ustedes? ¿Eh? ¿Qué hacen en esta casa? Salgan de aquí. ¡Vamos! ¡Sultana! ¿Estás bien? ¿Todas están bien? Estamos bien, gracias. ¡Ah, Caraya! ¿Qué pasa con ella? Le dispararon a Caraya. ¿Dónde está? ¿Que no la llevaron al hospital? Ellos la llevaron. Está bien. Anda, suban todas. Vamos al hospital. Edred, llama a Serena. Vamos, señora. Levántese. Venga. Venga conmigo. Por cierto, los hombres están bien. ¿Ya vinieron? Están bien, señor. Todo está bien. No hay ningún problema. Genial. Jefe, nosotros... ¿Eh? Escuche... La casa de ese hombre. Señor, protegimos la casa de Idris. ¿Por qué hicimos eso? ¿Por qué lo hicimos? ¿Por qué lo hicimos? No sé la razón de por qué lo hicimos. ¿Crees que puedo pensar? ¿Sabes lo que hago, Medet? Lo hicimos porque había mujeres ahí. Ya vete de aquí. Vete de aquí. Usted conoce las razones, jefe. Te lo agradezco, Medet. Gracias. Dúnyas, zalimlar, dünyası. Giden zalim, gelen zalim. İnsanlığın yüz karası. Hayvan gibi ölen zalim. Quirlo para. Zalim, 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 zalim. Ne olacak? Benim halım. Zalim, 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 zalim. Ne olacak? Benim halım. Almış hele harsızlığı, baştan başa yersizliği. Bilmem neden hırsızlığı, bilmem neden hırsızlığı. Yapan değil bilen zalim, 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 zalim. Meyhaneler, sarhoş olur divaneler. Zalim, 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 zalim. Ne olacak? Benim halım. Ben insanlar dargınlıyım. Dertlilerim yorgunuyum. Sanki felek vurgunuyum. Sanki felek vurgunuyum. Sanki felek vurgunuyum. Bu halıma gülen zalim. Zalim, 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 zalim. Ne olacak? Benim halım. Altyazı M.K. 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 No te preocupes. Tranquilo, Yamash. Oficiales, por favor, vengan conmigo. La familia necesita un poco de privacidad. Díganme, señores. El comandante quiere platicar con usted. Claro que iré. Espere. El comandante de la policía quiere que vaya a conversar con él. ¿Qué sucede? ¿De qué asunto quiere hablar? Lo entiendo, hijo. Esta es la manera. No sucederá nada. El comandante me retendrá un tiempo. Solo avísame cómo está caralla y será suficiente. ¿De acuerdo, hijo? Está bien. Tengo que irme. Bien, vamos, amigos. Vamos. Adiós. C FARMER Sal de aquí. Dije que te vayas. No soy una piedra. Soy un ser humano. Soy una mujer. Mi esposo juega con fuego. Mis hijos juegan con fuego. Creen que solo ellos pueden quemarse. Pero nosotras también. Somos valientes. Pero también nos quemamos. Dígame, ¿siempre tiene que ser así? Podrían tener otra vida. Todas ustedes. No lo había pensado. ¿Otra vida? Eso no será así. Es lo que tú no comprendes. Eso no será así. No eres una mala persona. Lo sé. Pero te golpeaste en la pared. Tu cabeza sangra ahora. Y no te das cuenta de lo que pasa. No puedes derribar las paredes con la cabeza, Sena. No puedes cambiar las cosas, entiéndelo. ¿Qué solían decir los viejos? ¿O aprendes a aceptarlo? ¿O si no te vas de este lugar? Aquí estoy. Y aquí estaré. ¿Qué vas a hacer tú, Sena? No. No. Gracias por ver el video.